Yo se me llamaré Yo se me llamaré De la mano mueve Mi baile de la competencia Mi carro no olvidé fumarán Porque lo olvidé en el que es similar Y ni ver con hoteles Con cosita no ríe No gato ni te lo ríe No pucupapa no ríe Tiene la razón a tu limón Porque muere Capimón de Felicia y a tu más No hay que trae la testidad Y ni beca Món de lo harán Y ni tan cari Pájí wánú Y na mi Spiriculá Món de lo harán ¡Ten Món de Cualidad Nú Món de No Mangla Món 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 Que me pucuta a lui para no pira Tantaleo putra a ver Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Mi bañita y la fortaleza, mi cabrón no olvidé con malas Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Mi bañita y la fortaleza, mi cabrón no olvidé Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Y si me llamaré, te dame no me veré Mi bañita y la fortaleza, mi cabrón no olvidé Y si me llamaré, te dame no me veré Nunca estoy aquí ni él, no voy a call Decime a what it is, pequé pa' no me veré No me veré Decime a what it is, pequé pa' no me veré No me veré